A mí me gustaría únicamente poner en valor el trabajo que se está realizando desde la Consejería de Medio Ambiente, desde el Gobierno Regional, junto con AEDE, para formalizar hoy un convenio que impulsa esa colaboración y esa relación necesaria que tiene que existir entre las Administraciones y las empresas que generan empleo estable y que son fundamentales en el gran polo industrial que es Cartagena para nuestra región y para España, y sobre todo para impulsar las actuaciones de medio ambiente. A las empresas que representan AEDE no tenemos que enseñarles a transformar la industria en industria sostenible. Ellos lo tienen claro y están trabajando en esa línea desde hace años y no consideran tampoco que lo que se les exija en materia de medio ambiente, el papel que se les pide para colaborar en las actuaciones relacionadas con la sostenibilidad sea algo nuevo, sino que lo vienen haciendo desde hace años y con el Ayuntamiento de Cartagena de hecho tenemos varios acuerdos. El más reciente, el que firmamos con Repsol, sin ir más lejos, para reforestar en la Atalaya 17 hectáreas y compensar así las emisiones. Nosotros como AEDE lo que queremos es ser parte de esa transformación, de esa sostenibilidad, de cómo compatibilizar la actividad industrial y el valor añadido que dan nuestras empresas con un entorno que cada vez tiene que ser más sostenible y asegurar el bienestar de hoy y del mañana. Por ello, nosotros encantados de poder firmar este convenio y de unir la Administración con la actividad industrial para conseguir estos objetivos. Se trata de la firma de un convenio que va a tener una duración de cuatro años y el objetivo fundamental es acercar la Administración regional a las empresas del Valle de Escombreras. El compromiso de nuestro presidente López Miras con las medidas que hay que tomar para adaptar y mitigar los efectos del cambio climático en nuestra región es claro y para eso es fundamental implicar al tejido empresarial. El objetivo es adaptar o acercar todo lo que son los diferentes cambios normativos a las empresas del Valle de Escombreras. Es fundamental que los empresarios, que lo que es el tejido industrial, conozca la normativa.